Grande entre los grandes, Víctor Alberto Gil Malva, picaflor de los Andes, el incomparable genio del Huaytapayán, orgullo de la gran nación huanguaca, dio la luz por primera vez un 8 de abril en el hermoso y anchuroso Valle del Mantar, la incontrastable ciudad de Huaytapayán. Y nos dejó el 14 de julio de 1975, siendo despedido multitudinariamente por su pueblo, dejándonos su gran legado musical, su sentimiento, su marido, a través de su maravillosa voz, imponiendo su estilo único, con canciones que calaron hondamente en los corazones de muchas generaciones. Canciones de oro, que a pesar del tiempo, siguen en la preferencia de todos los públicos. Por eso, picaflor de los Andes, es el ídolo de ídolos, el cantante que siempre vivirá en el corazón de su pueblo. Yo pagaré la culpa del rostro, imploraré al cielo estupendo, cruza y guía, y quien va a ser buena, pasantemente sembrando la maldad. Yo soy guacaino por algo, conózcanme bien, amigo mío. Yo soy guacaino por algo, conózcanme bien, amigo mío.